El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo 18 al 27. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Hoy el Santo Evangelio nos trae una gran enseñanza y nos invita a que nos dejemos guiar por nuestro Padre Celestial en aquellos momentos donde tenemos que tomar decisiones y en todo aquello que nos propone la vida. Antes de tomar cualquier decisión pongámonos en manos de Jesús esos propósitos y pidámosle que nos llene de su Espíritu Santo y de esa sabiduría que necesitamos para elegir el mejor camino bajo la santa voluntad y no bajo lo que nosotros creemos o pensamos que es lo bueno. Muchas de las veces creemos que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios porque con nuestro conocimiento basta. Somos un poco orgullosos y quizás hasta ingenuos al aferrarnos a nuestra voluntad y convicción. Jesús tiene muchas cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Solo dejemos entrar a tu vida y a tu corazón para que te redireccione por el camino correcto. Su amor es inmenso y por nada nos va a desamparar así algunos no crean en su resurrección. Él siempre está presente en nuestras vidas. Vemos a diario como hay personas que discuten unos con otros porque no creen en la resurrección y se incomodan por las personas que creemos en la verdadera resurrección. Nos atrevemos a testificar cada una de sus buenas obras y milagros en nuestra vida y que como no somos esas personas que no nos dejamos manipular por sus ideologías y poca de fe. Dios retribuye con riqueza espiritual y bienestar a todos los que seguimos sus mandamientos y hacemos lo mejor posible por cumplir cada uno de ellos buscando nuestra liberación y castiga con sufrimientos a todos aquellos que practican y hacen el mal a sus hermanos en Cristo Jesús. Pidámosle a Jesús que nos ayude a saber escuchar y discernir entre lo bueno y lo malo y que no nos permita hablar sin saber tener la certeza de lo que estamos diciendo. Así como lo hicieron los saduceos que quisieron confundir a Jesús con sus preguntas y afirmaciones. Pidamos que nos dé la gracia de poder nos darnos cuenta cuánto estamos equivocados y que nuestra fe está fortalecida a través de la santa eucaristía y la oración diaria. Que Dios todopoderoso y nuestra madre María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todos. Reza el Santo Rosario. Ven, acompáñanos todos los días y reza con nosotros el Santo Rosario. A las 5 y 45 de la tarde meditaremos los misterios y honraremos a nuestra madre a través del mismo. Hagamos que la oración fortalezca en cada uno de nosotros orando. El Santo Rosario es el alma más poderosa que nos trae verdadera paz. Nos hace personas virtuosas y llena de humildad. Si quieres sanar tu corazón por las tristezas del alma y llenar de alegría y amor tu vida, ven y recibe las decenas de rosas que María nos regala y tendremos las maravillas del resultado en nuestra vida. Decídete y participa virtualmente o presencialmente honrando a nuestra madre María.